Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Liteciva y Maripaz. Hoy vamos a preparar un bizcucho de ciruelas que está delicioso y muy jugoso, gracias a la combinación de las ciruelas y el yogur. Esta receta no contiene azúcares ni gluten, por lo tanto es apto para diabéticos y celíacos. Quédate hasta el final del vídeo, porque... ¡comenzamos! Vamos a empezar necesitando 220 gramos de harina de arroz, 160 gramos de eritritol, 15 gramos de polvos para hornear, 3 huevos tamaño L, 125 gramos de yogur natural, también sirve al griego, de sal, vainilla al gusto, 650 gramos de ciruelas, en mi caso rojas, y 150 gramos de mantequilla light. Opcional, añadir media ralladura de naranja. Empezaremos lavando las ciruelas y las cortaremos en trocitos para quitarles el hueso. Cuando tengamos listas las ciruelas, las reservaremos hasta que vayamos a utilizarlas. A continuación, tamizaremos la harina junto con la levadura y la sal. Reservaremos para más tarde. Ahora, pondremos la mantequilla junto con el eritritol y la ralladura de media naranja. Batiremos hasta obtener una textura cremosa. Cuando lo tengamos listo, añadiremos los huevos de uno en uno. Esperaremos a que los huevos se integren completamente con la mezcla. Ahora, es el momento de añadir el yogur natural o griego y la vainilla. Seguiremos batiendo para mezclar todo hasta integrar. Cuando esté todo integrado, será el momento de añadir la mezcla de harina, impulsor y sal. Batiremos a velocidad baja para que nuestro bizcocho nos quede perfecto. Preparamos un molde de 24 cm de diámetro, untado con mantequilla para que resulte más fácil desmoldar el bizcocho. Vertemos la mezcla en el molde y a continuación colocaremos los trocitos de ciruelas repartiéndolos por toda la superficie. Hornearemos a 180ºC durante 45 minutos o hasta que al pincharlo con un palito salga limpio. Dejaremos reposar unos minutos antes de desmoldar. A continuación desmoldaremos y la dejaremos enfriar sobre una rejilla. Ya tenemos la tarta para disfrutar. Como podéis ver, ha quedado un bizcocho muy jugoso. Y las ciruelas han quedado repartidas por todo el bizcocho. Está delicioso. Tenéis que animaros a prepararla porque no os lo podéis perder. Mirad cómo queda por dentro. ¿Habéis visto? Queda de maravilla y el sabor es brutal. Yo ya tengo mi porción preparada y toca disfrutar. Anímate a prepararla porque no te vas a arrepentir. Te va a encantar. Ya lo verás. Si te ha gustado la receta, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video